Quino esquina, ya ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Esto es muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Dijimos que está aquí, que está aquí en la esquina Botella para arriba, sí, lo tengo bailando ¿Y dónde está mi gente? ¿Só a Miami? Lo quiero que ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, 4 Let me introduce you To my party people In the club If you roll hard You gotta get on the floor If you're a party Break yourself on the floor If you're a man or volunteer Up the floor, break your sweats On the floor, yeah we work On the floor Don't stop, keep it moving Put your drinks up La 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 Tonight we gon' be hit on the floor La 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 Tonight we gon' be hit on the floor